Muchas gracias Manu por todo lo que nos distes. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en esta entrega del premio ligado a Manu, a nuestra provincia y a conceptos como justicia, libertad, solidaridad, paz y derechos humanos. Y quiero aprovechar a felicitar a todos los que han preparado el acto, gente que ha trabajado en la Diputación Provincial para que hoy, junto con el Ayuntamiento de Brihuega, nos encontremos en este ámbito maravilloso. Muchísimas gracias a todos. Manu Loguinetze fue reportero, como yo, fue director en portada, como yo, y amó Guadalajara, como yo. Y por eso, porque fue el jefe de la tribu y porque nos enseñó a transitar por el camino más corto para abrir el mayor número de puertas y entrar en el mayor número de corazones, por todo eso, este premio es muy especial para mí. Y por eso les doy las gracias a todos. Gracias.